Estarías dispuesta a irte conmigo, le dijo el productor de una televisora a la cantante Kamige, a cambio de conducir un programa de televisión. Esa es la denuncia que hizo la cantante uruguaya a través de un video, con lágrimas y un nudo en la garganta, Kamige lamentó que eso le suceda a todas las mujeres no solo en México sino en el mundo. Dijo que se sumaba a no tener miedo y a no callarse nada, y no ver normal que un hombre la saco sexualmente. Aseguró que un día recibió una llamada de uno de los jefes de la televisora que le ofreció conducir un programa de televisión, pero a cambio de algo. Me pregunta qué estaría dispuesta yo a hacer. ¿Qué estaría dispuesta a hacer a cambio de ser la conductora de ese programa? Afirmó la cantante que le dijo el productor. Yo le dije que ser profesional como siempre, dijo Kamige. Sin embargo, el productor presuntamente insistió nuevamente. Pero estarías dispuesta a irte conmigo, ¿qué más harías? No estarías dispuesta a irte conmigo, dijo la cantante que le dijo el productor de la televisora de Monterrey. Kamige aseguró que decidió renunciar a la televisora y seguir su carrera. Dijo que al productor lo cubrieron, sus compañeros. Yo me voy del programa porque mi salud estaba peligrando porque estaba en un programa sumamente machista, aseguró. El vídeo sigue leyendo, ¿qué cambio? Ambriz tendrá un once bastante bien para clausura 2019. Volpi y San Becho quedarían libres. ¿Quién los quiere para reforzar a su equipo? Frío congelará a gran parte de México. Este el pronóstico para el fin de semana. ¿Por qué es exitosa la película? Roma de Cuarón. Matías Almeida promete volver a Guadalajara. Aunque sea para vender tacos ya es legal usar selfie o meme y viral ya no es solo virus. Diputada secuestrada en el Congreso pide ayuda a Batman.